Aquí les quiero mostrar cómo hice estas flores son de una caja de cartón donde vienen los huevos de cada caja van a salir de estas medianas y dos pequeñitas porque voy a usar estas partes entonces ahora les mostraré cómo las hice sin ningún remordimiento lo que voy a hacer es que voy a cortarle esta parte a la caja la voy a guardar porque esta me va a servir ahora le voy a cortar esta otra parte y la voy a poner acá así es de que esto es lo que vamos a hacer que ya están todos cortados hay que remover algunas partecitas no mucho especialmente las orillas ya están muy burlas las que más o menos queden del mismo tamaño ahora les retiro estas cositas pequeñitas y lo voy a cortar así para que me queden cuatro pétalos ahora haré el siguiente les remuevo esta partecita es en donde estaban unidos uno con el otro donde estaban unidos así entonces esta partecita de aquí es la que le estoy removiendo se fijan así que ahora lo divido en cuatro partes de esta manera y voy doblando un poco los pétalos si quedan partes muy grandes pues solamente retiren un poquito no mucho hagamos lo mismo con esta otra traten de que quieren más o menos de del mismo no del mismo tamaño pero un poquito igual ahora lo que haremos es que vamos a pegar uno adentro del otro si tienen algo redondito hay que tratar de hacer esto si ustedes desean y lo ponemos uno sobrepuesto uno encima del otro ahora para la parte de el medio con esta otra partecita que ya corté y guarden esto porque les puede servir para hacer cosas de papel maché ahora estoy cortando una tira lo mismo que si queda desigual mucho mejor ahora la vamos a enrollar la ponemos en el centro si no quieren que esta parte esté tan tan tupida pues quítenle pero yo creo que se ve muy linda de esta forma después de hacer esto lo que yo hice es que las pinté con pintura acrílica para darles esta este no sé esta apariencia y luego lo que voy a hacer para protegerlas le voy a poner este este poliacrílico para que así me duren más después de eso las voy a pintar aquí ya pinté una no estoy muy satisfecha con esta pero aquí tengo bastantes para así voy a pintarlas de diferentes colores y a ver que voy a hacer ahora enseguida voy a pegarla aquí quiero darles un pequeño consejo para que pone una mejor que la otra lo que le estoy haciendo es que le estoy empujando esto aquí un poquito para que así esta parte sea más pequeña y pueda entrar mejor o embonar mejor así es de que la pongo en esta otra y ahora la empujo para abajo como la pistola ya está caliente ahora lo voy a pegar lo enrollo otra vez para que quede más o menos de una medida y le pongo el resistor o el acrílico más bien dicho no es acrílico es silicona mujer ahí la tenemos la primera le voy a dar una pintada con pintura acrílica y la pintura acrílica solamente es para para proteger miren que lindas parecen como de piedra parecen como de cemento a mi hasta me gustan como están para ponerlas en el borde de ya sea de un espejo eh buena idea o de un marco así es de que las voy a terminar y luego se las enseño aquí quiero mostrarles como hice las pequeñitas esta parte de adentro se la corte ustedes pueden utilizar tijeras si quieren pero de lo que se trata es que quede así más más no más feo pero sin necesidad que haya cortes parejitos ok que queden así como más rústico y como les digo solamente van a salir dos de aquí así es de que se fijan que aquí tiene unas divisiones lo que hago es que de ahí mismo las retiro o las corto y ahora trato de quitarle este bordo también con la mano o si no simplemente miren traten de dividirlo en cuatro aquí este bordo está muy grueso traten de formar la la flor aquí ya más o menos tengo la parte de adentro le quito un poquito para que queden más o menos redonditos no quedan perfectos pero mejor mejor de como estaba y aquí ya la tenemos ahora un poquito de pintura cambia el aspecto si ustedes quieren que quede un poco más cerrado pues simplemente adhieran un poco más de un poco un poco un poco más silicona pero a mí me gusta así así la voy a dejar y aquí las tenemos miren qué lindas han quedado aquí estas están pintadas con pintura acrílica estas no así las dejé pero ya están protegidas por la capa de poliuretano que le puse si no lo tienen simplemente hagan una solución de agua con con resistol partes iguales y así se las van a proteger bueno muchas gracias por haber estado nuevamente aquí conmigo en ahora que con Gaby espero que se suscriban si no lo han hecho si les gustó mi vídeo por favor no se olviden de dejarme un like nos vemos en el próximo hasta luego